Buenos días, ya estamos saliendo del hotel, vamos a coger carretera una hora y 45 minutos para llegar a Mónaco que es nuestra primera parada de la Riviera Francesa y la parada por la cual Martín está más emocionado Bueno, ya el hotel esta mañana no dio tanto susto, conocimos otras personas super queridas que nos estaban hablando entonces ya dejamos a un lado nuestra autoridad de asesinos en serie y fantasmas, entonces bueno ya y bueno, les seguiré contando cuando lleguemos, lo mantenemos aquí Bueno, ya por fin nos bajamos del carro y cuando nos demoramos en encontrar un parqueadero sin exagerar por unos 30 minutos ya por fin llegamos a Mónaco, es espectacular, es el lugar más hermoso que he visto en mi vida les voy a mostrar un poquito se puede salir del mar, estuvo delhi pero estoy en un calor absurdo, eso queremos horrible les voy a mostrar un poquito del mar, vean esta vista Es un poco loco, esta ciudad, estoy enamorada de Monaco. Amén. Amén. Vamos a dedicar al castillo de Monaco y mirar esto tan espectacular. ¿Qué es eso? Amén. En este acuario se pueden tocar los tiburones. Ah, me está salpicando. Creo que casi muerde a mi papá. Vamos a ver. Ay, carajo, toqué ese tiburón, lo toqué. Se lo toqué. Acabamos de salir del acuario, ahora vamos a ir al castillo y tocamos tiburones. Era como un acuario que podías meter la mano y te explicaba cómo poder tocar el tiburón. Y tocamos tiburones. Vamos a ir al palacio de Monaco, el único problema fue que no nos dejaron entrar a la cámara, no se podían tomar fotos, porque el príncipe actualmente todavía vivía ahí, así que no se podían tomar fotos. Pero, en verdad, definitivamente lo más lindo de Monaco es esta vista espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!